el audio de esta hueá con el audio, porque el audio de esta cuestión es re mala Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca hoy día estamos en la tienda Rodan Gun Concepción vamos a mostrarles un poco la tienda para que la conozcan y así en su próxima compra tengan consideración porque además de vender en tienda física tienen página web esta tienda a pesar de que en el catálogo online todavía no está lista tiene muchos materiales datados por lo tanto los invito a llamar al teléfono va a quedar todo en la descripción del video tiene todo tipo de materiales ya sea sintético, dubbing, pluma me dice el dueño que pronto va a subirlo como les he explicado otras veces en muchas tiendas online lo más complicado de hacer es poner o publicar la cantidad de materiales porque son muchos también tienen una buena selección de moscas y me indican que van a llegar más en aproximadamente un mes seguramente cuando vean este video va a estar todo publicado esta tienda además es proveedor o distribuidor oficial de la marca Patagonia los güeyes todavía no les llevan pero van a tener de todo y si es que no lo tienen se lo pueden pedir y él se lo consigue desde primera capa chaquetas de lluvia tiene toda la serie de mochilas y accesorios ya sea ultra agua o normales para el río ya sea sling packs, banano, mochila la otra ventaja de Rodan Gang que todavía les queda los que están interesados todavía quedan algunas cosas fontinali son todos acá en la tienda pueden venir a la tienda aquí a Parcadil 522 si quieren vitrinear porque bueno como les decía el tema online va a ser luego de mostrar los materiales también tienen hartas variedades de hilos y algo que encuentro para mí muy interesante y cómodo son estos dispensadores de dubbing que son cómodos para atar, para almacenarlos y si los quieren rellenar también tienen dubbing para después poder rellenarlos tranquilamente pero con eso en su mesa atado se hace mucho más fácil y no molesta tienen chicos, tienen grandes también tienen materiales para atar perdigones y todos los anzuelos que quieran tener tienen desde Tiempo hasta Doiku Doiku son bastante famosos en Europa y se utilizan mucho bueno dependiendo del modelo obviamente para el atado de perdigones finalmente para el tema de atado tienen productos LUN yo soy bastante fanático de los productos LUN especialmente las resinas para los perdigones las encuentro muy buenas también tienen pesca tradicional tienen hilos bolineas de pesca tradicional y tienen cañas de pesca tradicional rapala Blue Fox los Blue Fox que ven ahí tanto para río como para mar Concepción Escosta estos son los carretes tradicionales carretes de pesca no se ven van a llegar en un mes el resto de accesorios que tienen bueno son gorros la ropa que ya les mostré inguillos o copos también conocidos en Argentina y accesorios varios para guantes de sol por ejemplo también tienen aparte de tener los Waterworks Slamsung tienen Patagonia otro choro de esta tienda que se ha empezado a diversificar un poco y tiene otra de mis pasiones no sé si han visto los videos de los miércoles tienen cuchillos y también están trayendo todo lo que es aire tienen un par de rifles también traen aires con PSP y venden los postones y las miras para los rifles ahí pueden ver otros productos Patagonia que tienen calecos de pesca para los más tradicionalistas Rainton lentes polarizados ropa camuflada no les mostré ahí en los materiales pero como les digo tienen harto de todo y ahí tienen distintos tipos de pesos para profundizar ya sea streamers con cono para hacer ninfas con forma o los bigheads tradicionales también libres, típet quería mostrarles además la selección de ferretería por decirlo cariñosamente en donde vienen rapalas, spinners, chispas recordarles que estamos en la costa y como mencionó Hugo Lillo en pesca total también tienen estas pochitas que son muy buenas para la pesca de salmón además de anzuelos para mar plomos para mar exacto todo para mar incluso para ir a las sierras pipets o conocidos también como bajos de acero para ir a las sierras comentarles que pueden conseguir todo esto veniendo a cada tienda o a través de la página web www.roganganconcepcion.cl pueden para el KB 522 antes de irme comentarles que Luciano Gabena sabe mucho de pesca así que si lo llaman o tienen alguna duda pueden hablar directamente con él ata mosca así que si están buscando un material en particular pueden llamarlo consultarle decirle que material están atando perdón que mosca están atando y él les puede juntar todos los materiales que necesitan para atarlas o la mosca que quieran atar eso era amigos espero que este video les haya gustado no se pierdan de esta serie de videos donde muestro las distintas opciones que tienen para comprar ya sea equipamiento caña no lo mencioné pero traen cañas Jilumis Reddington la línea de carretes Reddington seguramente vayan a traer Lamson también a mi me gustan personalmente mucho los Lamson las cañas Jilumis también son una de mis favoritas ahora si ahora si los dejo si les gustó este video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!